Bueno, para mí es muy importante que sea en el mes de la memoria esta película que se llama Sin Punto y Aparte. Justamente es por decir que no queremos poner un punto y aparte no a la memoria, no al olvido. Por supuesto que hacerlo acá en Paraná, junto con dentro de la comunidad judía, porque tiene que ver con un tema también judío de los desaparecidos, los 2000 desaparecidos judíos durante la dictadura. Pero también en un marco general, como para que se entienda que el problema no es un problema de los judíos, sino un problema de la Argentina, en la cual hubo 30.000 desaparecidos y 2000 de ellos fueron judíos. ¿Podemos hacer una breve referencia respecto a la proyección? ¿Qué se ha tenido en cuenta de dónde se ha rescatado, rozócavado, rescatado el material? Bueno, hay material de archivo, pero fundamentalmente es un reencuentro mío, que yo soy una persona de los 70 acá, de la Argentina, que estaba en grupos de judíos, que en esa época por una parte teníamos una creencia muy... creíamos en la justicia, creíamos en la libertad, en la democracia, y había parte de nosotros, pensó que todo eso había que hacerlo en Israel, y yo, por ejemplo, emigré a Israel, mientras que mis compañeros se quedaron acá y muchos de ellos murieron, o de hecho fueron muertos, fueron desaparecidos, pasaron cárcel y demás. Bueno, entonces, esa es la situación y por eso es que yo pienso que, digamos, que me parece que era muy importante que lo pueda lograr eso. Gracias.